9 de la mañana, 14 minutos en todo el país, seguimos aquí en Mañana Sí y abrimos obviamente la puerta para, bueno, mirar un poco y meternos dentro del Congreso, porque como decía en el arranque del programa hay novedades, hubo muchísimos movimientos, bueno, obviamente la situación de la reforma jubilatoria, la citación a Sandra Petovello, la visita de ayer de Karina a Miley, hizo muy dinámico la actividad parlamentaria en el día de ayer en virtud de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Y para conversar sobre estas cuestiones estamos ya en contacto con Raúl Risotti, diputado nacional de la UCR. Raúl, el gusto en saludarte, Jorge Moure acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, Raúl, bueno, empezar un poco con lo que tiene que ver con movilidad jubilatoria, ¿no? Por lo menos arrancar con tu mirada al respecto sobre lo que fue la media sanción de hace dos días atrás. A ver, una media sanción que, digamos, era imposible seguir dilatando en el tiempo, bueno, digamos, una cosa de que no nos podíamos permitir, digamos, frente a la difícil situación por la que están atravesando muchos sectores en la sociedad, ¿no? Creo que el ajuste de esta gestión en la que de entrada, quiero hablar, estoy de acuerdo con la necesidad de terminar con el déficit fiscal. Nosotros lo hicimos en la provincia de Jujuy, en la que administramos. Estoy harto, digamos, de esto de que la única forma de poder asegurarnos, digamos, de que podamos tener equilibrio fiscal es frente al ajuste discrecional, sobre todo que recaigan los que menos tienen. Y en eso, digamos, recae sobre los jubilados. Por eso, creo que era necesario, de alguna manera, que el Congreso exprese a través de una ley qué vamos a hacer con el tema de la actualización de las remuneraciones, las contribuciones de los jubilados. Por eso, bueno, había varias etapas de, digamos, de debate que se dieron en el Congreso. Llegamos a un emplazamiento, hemos fracasado en algunos intentos de hacer sesiones para aprobar. La nueva fórmula para la actualización de las jubilaciones, hasta que, bueno, menos mal que pudimos llegar el día martes. Sí. A que en esas sesiones, a las 11 de la mañana, que te digo que hasta las 11, en el momento en que no empezamos a sentar a la banca, no sabíamos si íbamos a tener el cuórum o no, quién entraba, quién entraba. Lo cual también creo que hay que, de una vez por todas, también empezar con las sesiones ordinarias y terminar con esto de que por cada tema tenemos que convocar una sesión. O hay dos sesiones convocadas por un mismo día o no sabemos si sesionamos en 15 o 20 días, digamos. Este desorden parlamentario también es responsabilidad, digamos, de todos los legisladores, pero en particular de la condición de la Cámara. Así que, bueno, llegamos a poder coincidir en un dictamen, que ha sido, después del rechazo, el dictamen de mayoría, poder trabajar sobre el primer dictamen de la minoría, que era el que había firmado la Unión Cívica Radical. Claro. Y en el que creo que lo más importante, que era cuál iba a ser la fórmula de actualización de las jubilaciones, y en esto ir directamente al índice que publica el INDEI, digamos, al IPC, nos parece que era lo mejor, había distintos condimentos, además de esta actualización que tenía que ver con el tema de cómo recuperamos ese 2 y pico por ciento que teníamos de diferencia por el mes de enero, que bueno, ha sido puesto también en el artículo 3º, y las deudas que tiene la Nación para con las provincias que no transfirieron. La pregunta, diputados, ¿de dónde sale esa caja, no? A ver, eso es responsabilidad del Estado Nacional y obviamente, digamos, acá se debatía respecto de que si es que el Gobierno Nacional se tiene que, digamos, en la irresponsabilidad que estábamos poniendo sobre la espalda del Gobierno Nacional, pagar deudas de las provincias. Esto no es así, digamos, poner sobre la espalda del Gobierno Nacional la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional frente a las leyes vigentes de que tiene que hacer frente a obligaciones que contrajo el Gobierno Nacional para con las provincias cuyas cajas no fueron transferidas. Hasta el monte en que la ley establece, de ahí en más, los déficits por mala administración que puedan tener algunas cajas provinciales y tendrán que hacer cargo las provincias. Claro. Pero ponen en duda respecto, digamos, de que si lo que estábamos haciendo eran los irresponsables de los diputados que cargaban sobre la Nación obligaciones a la provincia. Nada que, estas son obligaciones, digamos, las que hay ya fallos judiciales. Sí. Es la Nación la que se tiene que hacer cargo. Ahora, ¿con qué se hace cargo la Nación? Bueno, nosotros planteamos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nuestro dictamen, Unión por la Pata, plantea que no, que sea con aportes tributarios de lo que se nutre el ANSEE y que pague con eso. Claro. Bueno, digamos, a ver, yo en esto entiendo, no porque me toque hoy estar en lugar de la oposición, me tocó estar, digamos, como legislador, tanto en mi provincia, en la Nación, en la Nación, en la Nación, siempre de oposición, pero en mi provincia de oficialismo. Y la ley ideal no es la que uno quiere, la mejor es la que podemos llegar a través del consenso sancionario. Si nosotros no nos poníamos de acuerdo en el dictamen, no era comunión con la Pata, era con todas las fuerzas políticas. Me hubiera gustado que el PRO también hubiera, en vez de algunos, ausentarse, porque estaban en desacuerdo, digamos, con las mismas propuestas que ellos hacían, no hubiera estado mejor que se queden y que acompañen en este dictamen de comisiones donde lo más importante era el tema de los jubilados. Y que, como te digo, frente a que si es que la diferencia, digamos, en la que podíamos quedarnos sin dictamen, era si pagábamos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo pagábamos con fondos del tesoro, lo pagábamos con aportes tributarios de ANCES, y bueno, lo mismo el Estado Nacional se va a tener que hacer cargo de las deudas que tiene con las provincias. Diputado, ¿qué le pareció la respuesta y la reacción del presidente Javier Milei diciendo que le importa tres carajos, que va a vetar la ley? Previo a eso, una imagen de un león con una caja con dinero, con ratas, en alusión al Congreso. ¿Qué reflexión, o por lo menos cuál fue su impresión? Mire, a ver, mi impresión del presidente Milei es la que tengo antes de que sea presidente, creo que me importa un carajo, sobre todo de más pobre, en este discurso de que va con la casta. Entonces, que me digan cuál es el pedazo de la casta que perjudica cagando a los jubilantes, la verdad, yo no me entiendo, ¿entendiendo? O sea, va contra la casta frente a, bueno, no sé si irá a cumplir, digamos, con sus expresiones de vetar la ley, yo tengo dudas. Me parece que hay un límite cuando uno se caga con algunas cosas, que algunos supongo yo que con algún grado de inteligencia, de la señora, yo creo que no sería conveniente vetarla, pero a ver... Usted dice que el presidente se cagan los jubilados, perdón. Si la tiene que usar, que la use. Perdón, diputado, Raúl. Hay que hacer otra cosa, en el debate que se daba en el Congreso, cuando venían algunos de la libertad basa, del PRO, de otros sectores, que decían, no, porque si nosotros no sacamos el dictamen que el presidente quiere la vetar, y que la vete. O sea, no podemos, digamos, tienen que entender que estos sistemas republicanos donde hay tres poderes y donde tenemos responsabilidad en la que no debemos delegar facultades como se hicieron con la ley base, en la que más allá del esfuerzo que hicimos de tratar de disminuirla y frente a la presión que ejercieron el gobierno nacional sobre la provincia, se dieron en cuatro temas, digamos, la emergencia, y por un año no tenemos facultades extraordinarias, facultades delegadas. Pero tenemos que terminar esto porque el presidente quiere, el Congreso tiene que hacer lo que el presidente quiere, el Congreso tiene que hacer lo que el Congreso exprese mayoritariamente, eso es lo que el Congreso tiene que hacer. Como fue, como te digo el día martes, haber podido sancionar esta ley. Ahora, si el presidente la quiere vetar parcialmente, o la quiere vetar totalmente, que la vete. Ya veremos cuáles son los resortes que tenemos que utilizar, seguramente volveremos a insistir. Si tenemos los números en la mayoría que logramos tener el día martes, bueno, insistiremos, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Digamos, la situación está muy complicada. No solo está complicada con el tema de los jubilados, está complicada en muchos aspectos, con el tema del transporte. O sea, no puede ser que el ajuste para tratar... Sí, después me quería meter... Después me quería meter, sí, sí. El transporte solo se lo apliquemos al interior del país. Sí. Después me quería meter un poco con ese tema, Raúl, porque, bueno, Raúl Risotti fue presidente de la Comisión de Transporte del año pasado, estuviste ahí metido con este tema. Pero lo que quería consultarte, Raúl, porque, a ver, Guillermo Franco ahora, de alguna manera, intenta bajar un poco el tono a los dichos de Javier Milei, pero redobla la apuesta porque dice, a ver, si se convierte en ley, bueno, lo vamos a cumplir, pero va a haber un recorte en las provincias tremenda porque la plata va a tener que salir de algún fondo. Bueno, pero es que lo único que hacen es recortarle, como te digo. Le cortemos los subsidios al transporte, recortemos las transferencias a las provincias, que, bueno, las discrecionales, digamos, pero ya no pueden apretar más las provincias, pero sigamos sosteniendo el tema de tierra del fuego. Claro. O sea, ¿cuál es el tema del ajuste? Lo ajustemos a, digamos, separemos a los amigos y empecemos a ajustar, ¿me entendéis? Y si en ese ajuste caen las universidades, cae la educación pública, cae la salud pública con el tema de los fondos para remedios oncológicos que no llegan a la provincia, cae el subsidio del transporte, no importa, lo salvemos a los amigos. Bueno, este es un modelo de gestión del gobierno, está todo bien, digamos, porque volvemos para atrás y nos dicen con eso todo bueno, pero hay casi un 60% que lo votó a Milei, listo. Hay un 60% que entre más o a Milei, delicido a Milei, está todo bien. Eso nadie discute la legalidad y la legitimidad de Milei como presidente. Ahora, tenemos que nosotros, la responsabilidad que tenemos como representante de un pedazo de la población que fue la que nos votó en el Congreso, en el caso mío, sobre todo, digamos, de representarlo y de defender los intereses de mi provincia, poner algún tipo de límite dentro del marco legal republicano del que tenemos. Ayer en la Comisión de Salud y Acción Social se pidió la citación a la ministra Petovelo para que dé explicaciones sobre el tema alimentos. El Congreso quiere que, mejor dicho, diputados, quiere que la ministra de Capital Humano vaya a dar explicaciones. Yo he votado a favor, yo soy de los que voté a favor, y en esto no me importa cuáles, digamos, si quienes votan a favor o coinciden con el voto que yo hago son de unión por la patria, son libertarios, son del pro, de donde vengan. Ahora, cuando se cita a un ministro, no pueden no ir. O sea, ¿por qué tenemos que impedir de que un ministro del área que sea frente a cualquier tema, cuando el Congreso necesita que vaya el ministro a efecto de poder responder frente a las inquietudes, dudas que tenemos, o en este caso puntual, de qué es lo que ha pasado con el tema de los alimentos, la propicción de que no vaya el ministro, ¿qué ocultan? Entonces, eso es la primera pregunta, porque dicen, ¿por qué quieren que vaya la ministra? Para que vaya a decirnos sobre la duda que tenemos. Y si la ministra, que seguramente tiene toda la documentación respaldatoria de lo que efectivamente pasó, bueno, que vaya que cuente la verdad. Si es que ella no ha cometido ningún delito, que vaya que se le cuente a los miembros de la Cámara. Pero hay una cosa de ocultamiento, digamos que esto, que además se da de narices con el reproche que hacen en la misma Cámara. ¿Entendés? O sea, obviamente que hoy el presidente Miley es presidente como consecuencia del desastre de la gestión de Alberto Fernández del quinerismo, la peor gestión estos últimos cuatro años, digamos, de Alberto, de la democracia recuperada desde el 1813, no tengo duda. ¿Entendés? El tema del destinfallo, del recurso, de la corrupción, de las cosas que hicieron, nosotros en la provincia de Júbis no nos pueden contar lo que ha sido la lucha contra el quinerismo, más duro contra la corrupción, más profunda que hubo en el país, que llevaba adelante Milagrosal. O sea, nosotros no nos van a venir a contar de qué se trata. Ahora, cuando hemos llegado, lo que hemos hecho ha sido enderezar, corregir, no hemos destruido todo. O sea, el gran robo que había en la provincia de Júbis con el quinerismo era el tema de la vivienda hecha por cooperativa que llevaba adelante Milagrosal. Ahora, no es que nos llegó, nos sufrió la construcción de vivienda social, no es que nos llegó y nunca más nos entregó un lote, por el contrario, le dimos a todos aquellos que tenían un lote y que no tenían ningún instrumento público que diga que ese lote era de ellos, no tenían una resolución de adjudicación de una servetería ni del ministerio, tenían una obligación que se le entregaba Milagrosal en nombre de ella, de su organización social y que se la quitaba cuando querían. O sea, no nos van a venir a nosotros a contar lo que era el quinerismo. Ahora, después del quinerismo la solución no es destruir el Estado. No es, ¿entendido? O sea, anchoreamos en las universidades algunos malos administradores. ¿Qué hacemos? Cerramos la educación pública, cerramos las universidades. Digamos, y volvemos a la misma discusión en el que hay universidades y permitimos, digamos, en esto, digamos, actualizamos los recursos, le damos los fondos a la UBA, ¿qué es el resto de los argentinos? Que se educan en una universidad pública, que no es la UBA, que no tienen derecho, digamos, nos pasa lo mismo que en el transporte, volvemos a la lucha entre un instante federales, ajá, bueno, es el modelo Milagrosal. Raúl, en las últimas horas está sobrevolando la posibilidad de un aumento en las dietas de los diputados, ¿no? Todavía no ha salido esa resolución, sería de un 80% a pagar en tres cuotas, en tres tramos, ¿qué respuesta tenés ante esto? Si es necesario ese aumento, algunos sectores, qué sé yo, por ejemplo, de Pichetto dicen que no, que debería ser casi igual a lo que gana un senador, que es casi de 8 millones de pesos, pero digo, para un diputado provincial, esa dieta o ese aumento de dieta, ¿es necesario? ¿Qué respuesta tenés para dar? Mira, primero digamos, claro que es necesario, pero tenemos que, digamos, cuánto es la dieta hoy del diputado nacional, hoy nosotros cobramos aproximadamente 1.400 pesos por dieta, nosotros no tenemos aguinaldo, es decir, que cobramos 11, 12 sueldos al año, no 13, como debería ser, como todo trabajador, empleado de Estado, porque debería, nosotros, si bien tenemos un cargo electivo, somos parte de la administración nacional, y deberíamos tener, como todos los trabajadores, que fue en algún momento, los 12 sueldos más el aguinaldo que los diputados nacionales no lo tienen. Y además, para los que somos del interior, tenemos un gasto, digamos, de representación que es aproximadamente 400 mil pesos. Nosotros, el Congreso, digamos, nos da los pasajes para poder ir a Buenos Aires de cada una de la provincia, es decir, que el costo que nosotros tenemos es ya en Buenos Aires, los que van a un hotel, los que tienen departamentos, digamos, cada uno se costea el tema de la estadía. Cuando vos, cualquier trabajador del interior, de cualquier organismo público o privado que tiene que ir a Buenos Aires, si le ves los días de viático que le corresponde a cualquiera, se da la cuenta que es superior a los 400 mil pesos que no llega a cubrir costos. ¿Entendés? Y si el sueldo de 1.400.000 pesos, me parece, digamos, aquí hay sectores que dicen que los diputados no deberíamos tener suelos. Bueno, esos son aquellos que piensan que la política tienen que hacer aquellos que tienen plata. Digamos, aquellos que tienen recursos necesarios como para poder ser legisladores y dedicarse a eso y van a estar y tienen recursos extraordinarios por otro lado. El presidente de tu partido, Raúl, propuso que los senadores ganen igual a un director de colegio. Bueno, a ver, no quiero poner en comparación, digamos, porque lo que sí me parece es que tendríamos que tener frente a la responsabilidad que tenemos en nuestro trabajo y en las consecuencias que generan nuestra participación en esto. Entonces, la responsabilidad que tiene un legislador nacional en estudiar realmente los temas, pero además en el momento de la votación, digamos, de la voluntad de un diputado nacional o de un senador es la actualización en este caso, por ejemplo, de la fórmula jubilatoria. O sea, la repercusión que tiene la toma de decisión en la participación de cada uno de los legisladores es muy importante para todo el país. Bueno, algunos creen que eso no, digamos, tener que tener el sueldo de un director y no quieren tener una decisión. Yo lo que digo es que deberíamos tener, digamos, en el orden nacional establecer cuánto tiene que ser el sueldo del presidente, de los ministros, de los secretarios, de aquellos que tienen cargo electivo, de los senadores, de los diputados, de los miembros de la auditoría, de los jueces, de los secretarios de la justicia. Y bueno, porque acá como que el problema es el sueldo a la dieta de los diputados nacionales. Ahora, que un funcionario que tiene a su cargo informar, comunicar la agenda del presidente o lo que el presidente está pensando, que gane 4 o 5 millones de pesos, no le parece mal a nadie. Entonces, esa es la discusión. Yo, digamos, obviamente, entiendo que la dieta que hoy tenemos realmente tiene que ser actualizada. No creo que tengamos que ir al monto que tienen los senadores de 8 millones de pesos, pero tampoco lo critico la responsabilidad que tiene un representante de la nación. en este caso de las provincias, una nación no es menor para las provincias. ¿Entendés? Entonces, esa es la discusión, pero que tendría que ser para todo, o sea, cuánto tiene que ganar el director de la escuela, cuánto tiene que ganar el funcionario, todo. ¿Entendés? O sea, cuando vos ves algunos sueldos de algunos sectores y los comparás, digamos, bueno, hay una disparidad de los sueldos que es terrible, pero es un problema que tenemos en el país, que en algún momento lo tenemos que resolver. Raúl, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, muchas gracias a vos y a disposición, amigos, cuando sea necesario. Hasta luego. Diputado Raúl Risotti, diputado nacional de la UCR, pasaba por mañana así.